La sociedad en la que vivimos nos ha acostumbrado a que se nos debe recompensar por aquello que no es más que estrictamente nuestra obligación y, además, nos hemos acostumbrado a volvernos exigentes de lo que no nos hemos ganado. Así, por ejemplo, los papás, ahora para hacerse obedecer, tienen que recompensar a sus hijos por cumplir sus deberes más elementales, tienen que premiarlos por ir a la escuela, por hacer la tarea, por obedecer en casa y hacer los quehaceres. Ya unos han implementado hasta un sistema de pago, de méritos, de premios, y no funcionan si no hay premios y recompensas por cumplir lo que es más que su deber. En los trabajos dan bono de puntualidad, que bueno, es un estímulo, pero es que no es un mérito especial llegar puntuales. Tenemos que ser puntuales. Se celebra como si fuera una graduación del fin de la carrera, el acabar el preescolar, el acabar la primaria, y se celebra no el hecho de que se haya obtenido buenas calificaciones, se celebra el que simplemente no hayas reprobado. Se fijan cómo nos vamos acostumbrando a que debemos ser recompensados por todo, incluso por cumplir nuestros deberes más elementales. Bien dicen que en la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey, y claro, en una sociedad donde la gran mayoría le tira a ser mediocre, le tira a ser superficial, a ser deshonesto, ah, bueno, el que sí haga lo que tiene que hacer, entonces eso es visto como algo heroico. Pero acostumbrarnos a esto es peligroso, el no hacer nada si no es movidos por recompensas, el creer que hacemos mucho cuando no hacemos ni lo más mínimo. ¿Cómo? Y si esto lo transportamos al campo de la fe, es muy frecuente encontrarnos personas que sienten que Dios es injusto con ellos, porque no se sienten debidamente recompensados por hacer algo que no es sino su obligación como cristianos, o cuando simplemente no le hacen daño a nadie. Por ejemplo, ahí tendremos a esos que, bueno, le hacen el favor, según ellos, le hacen el favor a Dios de ir a misa el domingo, y sienten que Dios debería darles alguna recompensa, alguna ventaja, sobre todo de tipo material, por hacer eso, porque, híjole, ya es como que demasiado decir. Cuando la misa dominical es el deber más básico, más elemental, es así de que, si no haces ni siquiera eso, ni siquiera te atrevas a llamarte católico. Es un deber que se desprende del amor, pero pensar que yo lo hago como haciéndole a Dios un favor, y como que Dios tendría que darme un trato especial por eso. Aquellos que dicen que son buenas personas, entonces, Dios debería darles una especie de seguro para ser inmunes a accidentes, enfermedades, a la delincuencia, a cualquier circunstancia adversa, no se diga, a la muerte de un ser querido, porque, ¿con qué frecuencia vemos a esa gente que, de por sí, tenía la fe muy débil, pero cuando les pasa algo malo, ahí sí tendrán mucha fe para recriminarle a Dios lo malo que les pasó? Y dicen, ¿pero por qué si yo soy buena persona? O sea, ¿qué pasó? Me fallaste. ¡Ah, caramas! Y digo, ¿habrás cumplido, aunque sea lo mínimo que te pide la ley de Dios, como para que todavía te pongas a reclamarla y te sientas inmune? ¿No? Sí, de por sí, los grandes santos, los verdaderos santos, los que sí vivían sirviendo al Señor, a ellos les pasaban esas cosas y cosas peores, incluso por el nombre de Jesús, persecución y muerte, y en vez de ponerse a reclamarle, te daban gloria y confiaban más en el Señor. Y bueno, aquellos que dicen que, es que yo no mato ni robo, no mato ni robo, ¿qué más me puede pedir Dios a mí? Pareciera que se les tiene que dar una medalla al mérito, porque no matan ni roban. Oye, pero, ¿no te acuerdas de que no solamente son dos mandamientos? ¿Te consideras buen católico solo porque no matas ni robas? Mira, cuando seas un miembro vivo de la iglesia, cuando te integres a la comunidad, cuando lleves una vida de oración y sacramentos, cuando lleves una vida conforme al Evangelio y hagas un apostolado, a partir de ahí podremos empezarnos a considerarnos buenos católicos, porque estaremos apenas haciendo lo que tenemos que hacer, así como aquellos siervos inútiles del Evangelio, que cuando cumplieron todo su deber, reconocen que no hicieron más que lo que tenían que hacer y no es como para que llegaran y les pusieran la mesa servida. Cuando hagamos eso, entonces ya podremos decir, pues ahora sí, señor, como que ya me merezco un premio, pero cuando hagamos todo eso, estoy seguro que no tendremos esa actitud, porque para entonces tendremos una mentalidad de siervos que saben que aquello no es un mérito por el que merezcamos recompensa. Hacerlo es nuestra recompensa porque nuestra alegría es servir al Señor. Dejemos entonces de funcionar solamente a base de recompensas y primero preguntémonos si eso que hago, por lo que yo me siento tan orgulloso y que Dios me debe algo, a ver, aunque sea le llega a lo mínimo que tendría que hacer. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.